¿Cómo está creciendo el IFBB? ¿Cómo los atletas chilenos están entrando a este mercado americano también del Arnold y el sistema americano? Bueno, la presencia de 8 atletas en este Arnold Classic en Río ya demuestra que tenemos atletas de categoría internacional. En Chile tenemos un calendario que está llegando a más de 25 torneos en el año. Estamos haciendo un nacional en que está llegando 70, 80 atletas. Así que nuestra federación está creciendo y no la puede parar nadie. Esto es algo que ya está avanzando. Tenemos gente en men's physique, en women's physique, en culturismo femenino y por supuesto las categorías senior que siempre son muy fuertes. Y como natal es chileno, obviamente tiene mucho orgullo de estar acá hoy día. Sí, por supuesto. Encantado de haber estado en un campeonato tan importante como es el Arnold Classic. Sobre todo nosotros los chilenos que siempre nos cuesta un poquito más salir. Y bueno, agradecer igual de la presencia de Daniel que nos ha ayudado siempre en todo para poder llevar esto a cabo. ¿Y cómo fue tu entrenamiento y tu dieta para llegar acá hoy día? Bueno, la dieta, el entrenamiento durante todo el año siempre y bueno, la puesta a punto que es la parte más difícil. Igual ocho semanas más o menos de una dieta menos fuerte para poder llegar en óptimas condiciones al torneo. Como ustedes pueden ver, Chile está haciendo un gran daño acá en el 2013 Arnold Classic Brasil. Y supongo que va a continuar todos los años aumentando y aumentando, ¿verdad Daniel? Por supuesto, la idea es estar presente en la mayor cantidad de torneos internacionales. Poder ir a los mundiales, poder ir al Arnold de Río, el de Columbus, el de Madrid. Y nosotros estamos preparando, todavía falta que lo aprueben, pero es una primicia. Estamos preparando a organizar el campeonato sudamericano 2014 en Chile. Perfecto. Estamos acá hoy día con MD Latino, el 2003 Arnold Classic con Daniel. Y ahora vamos a destruir el palco. Ok.